No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma No hacen más que hablar de mí y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma aquí vi, conmigo vienen siempre a hablar, no saben que mirando al mar yo veo mucho más allá, que a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí Se viene a la plana de mí Porque yo creo en el amor y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo del dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di, así quiero vivir La puerta del olvido cerré, ese no es un lugar para ti La puerta del olvido cerré, ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí No es un lugar para ti No es un lugar para ti Gracias por ver el video.